Un comunicador de Moca se puso loco. Aquí ahora todo el mundo quiere hacer lo que sea para llamar la atención y conseguir views y darse a conocer. Y se les importa irse a lo personal con quien sea, despotricar a quien sea, incluso al jefe del Estado, incluso al presidente de la República. Solo con el objeto de llamar la atención y de conseguir views. El doctor Luis Díaz llama corrupto y responsable al presidente Luis Abinader por la posición que asignó con Venezuela. Y escuchen cuál es el argumento de por qué este loco viejo llama al presidente irresponsable. Este es un loco viejo desequilibrado por la posición que el jefe del Estado, que es la posición correcta, asumió en torno a la dictadura asquerosa de Nicolás Maduro, al régimen atroz burdo de Nicolás Maduro, de Diosado Cabello y con partes. Y este energúmeno de Moca llama irresponsable y corrupto al presidente por Nicolás Maduro. Ustedes saben lo que es eso. De por Dios, cuántas cosas tiene uno que huir en los medios de comunicación. Cuántas andeses. Escuchemos a este loco viejo. A vergüenza que el presidente este que dice que sea el presidente dominicano, un irresponsable, porque eso es lo que es Abinader, un corrupto, porque eso es lo que es Abinader, coño, comenzando con su padre, porque él no tiene manera de justificar los millones que el pay acumuló. Un corrupto como es Abinader, que tiene cuentas en el extranjero, cuenta Ochor, en paraísos fiscales, que en esas cuentas no se hacen porque dan los mejores intereses, coño, y eso lo sabemos todos. Es porque, porque ahí se esconde dinero sucio. desequilibrado de moca, una persona que francamente tiene ansias de llamar la atención, porque, ok, tú puedes disentir del jefe del Estado, de quien tú quieras, pero no hay que hablar de esa forma en términos personales, no es necesario, y mucho menos partiendo por el hecho de Venezuela, por lo ocurrido en Venezuela, en donde el mundo entero está en contra del reymen de Nicolás Maduro. Creo que hay que tomar medidas, hay que tener cuidado.